saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una edición más de este tu programa de rap factor este segmento en youtube a través de radio callejón urbano hoy estoy bastante contento porque mis hijos vinieron a casa y muchos de ustedes que quizás sean padres pero todavía tienen a su cachorro con ustedes mis hijos todos viven su vida en todos sus casas viviendo entonces pues los fines de semana a veces solemos juntarnos usualmente no y compartir todo pero hacen varias semanas que no los veía por cuestiones de trabajo de ellos y demás y las otras actividades sociales y vida de muchachos ayer se juntan y y básicamente me dan la sorpresa que hicieron hermano como decimos nosotros por y para un bembe no media fiel una actividad nosotros mismos y se hizo comida y yo les hice una comida típica le hizo un cuajo el que es de puerto rico sabe es el cuajito pero no guisado sea el cuajo este frito con su mojito yo lo sé hacer porque soy loco con eso y tuve que aprender porque en la florida no hay sitios que vendan eso y entonces pues básicamente le hice su comida y demás y aprovecharon la oportunidad de el festejo y el festín de comida para anunciarme que por cuarta ocasión voy a ser abuelo pero lo más curioso de todo eso es que no sólo es por el cuarto cárcel vamos a ver este pequeño videito que está ahí hay que respirar hondo hay señor nada en fin bendiciones de dios siempre son así hoy vamos a disfrutar una video reseña a modo de exclusividad somos la video reseña oficial de nada más y nada menos que este tema que les voy a dar a cargo de el artista aquí el freestyle aquí todos lo conocemos por pues básicamente su carrera no su música y recientemente la excelente colaboración que hizo en un tema junto a gueto de guatemala y guatemala y guatemala y lanza este tema reciente reciente o sea fresquecito 30 minutos nos comunicamos me dice lo yo quiero que tú hagas la reseña oficial del tema igual que hicimos con quimbo de gueto y saque y yo vamos allá y recibo por decirle así este vídeo que lleva por nombre borussia y a mí me da con con buscar qué es borussia 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 tiene dos significados o por lo menos se utiliza para para dos términos 1 es básicamente un himno patriótico un himno patriótico es un himno básicamente que le da alegría al pueblo prusiano y este himno estuvo de forma temporal como himno nacional pero también tiene que ver donde aquí es que entiendo yo que saque agarra la vuelta es por uno de los dos equipos que existen de fútbol como le dice el americano de soccer pero aquí somos latinos y vamos a hablar correctamente de fútbol dos equipos bien representativos de la buddhist liga por decirlo así estos dos equipos son equipos con una trayectoria muy muy interesante por ejemplo el Borussia Dortmund tiene una historia increíble que refleja fielmente la misticidad que existe en este club ambos son equipos que desde su creación respetan mucho sus orígenes sus orígenes boom por ahí ya saque y te está ligando o no sus orígenes su estilo el arraigo que tiene en él antes de escuchar la canción ya yo la escuché pero esos mismos orígenes que le hacen homenaje o le rinden homenaje a un pueblo a su pueblo o sea que dentro de esto o sea aquí por medio de este tema por decirlo así se juegue el honor muy interesante de su pueblo homenaje a su pueblo sus barrios y y verdaderamente el afán de existir a modo de guerrero y es que la batalla el rap la lírica ciertamente tiene mucho de guerra en qué aspecto en ese en ese approach en la batalla tenemos obviamente por ser batalla diferentes puntos de ataque ¿no? pero también la música es una batalla nuestro rap es una batalla y sobre todas las cosas tenemos que estudiar la manera de atacar el público un inteligente Saki una palabra por lo menos que escoge para ser referente o referencia a su nuevo tema dice aquí que la palabra como tal proviene de el latín Prusia un antiguo reino que se extendió en partes de las actuales Polonia, Rusia, Lituania y Alemania esto esto fue como fácilmente para el siglo XVIII se convirtió en una potencia europea de la mano de Federico con el sobrenombre del rey sargento por su militarismo y también lo ayudó obviamente su hijo apodado Federico segundo el grande por sus ideas ilustradas y expresión sobre todas las cosas a la hora de de fungir como líder y también lo que le ganó esa batalla de expansión en el terreno ustedes saben que para esas épocas esos reinos la expansión no era todo apropiarse y luchar contra pueblos aledaños o países cercanos y demostrarles que ellos eran los macaracachimba como dijo yo los bravos de la película así que tiene tiene unos detalles el término de Borussia bien interesante y no lo voy a hacer esperar más recordándoles a todos ustedes antes de pasar al tema que pueden visitar ya nuestra tienda puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de la membresía y de los videos que se van a estar preparando para los que son músicos les digo les conviene en antemano la membresía por el hecho de que vamos a dar unos talleres de capacitación en video para todo el que le interese conocer sobre la música y adentrarse dentro de la música establecer tu plan de trabajo es bien importante con cuánto tiempo tú debes de trabajar un tema con anterioridad sobre todas las cosas e irte preparando poco a poco en ese camino que debes de tener capacitarte en todo lo que significa desde tu management tus artes visuales tu vida o sea tu carrera completa cuáles son las cosas que tú debes de ir adquiriendo y sobre todo cómo ser autogestor cómo hacerlo tú en ese principio donde tú lo que quieres es honestamente economizar dinero no gastar tanto dinero pero quieres verte bien y profesional solo para miembros así que además de que vamos a hacer otras cosas con los miembros y vamos a regalarme la memorabilia que tengo y demás sobre muchos de los artistas y las leyendas del rap con los cuales he trabajado y otros que no que ya entonces vienen en camino unas cosas y ellos me van a autografiar las memorabilias y demás así que hazte miembro del canal 399 nada más y vas a disfrutar de muchas cosas y te vas a desarrollar no solo en el rap sino también como músico un ente primordial y principal dentro de la cultura del hip-hop y el rap como rapero vamos a Asaki y a este tema que se llama Borusha featuring audio maldito vamos a escucharlo aquí no se pongan nivel de oza se refiere aquí Asaki Borusha producción y dirección cráneo rosado beat audio maldito grabación en 420 o 420 Home Studio hoy ya no es culpo de mi suerte a mi test te preocupa por mantener en esta tierra los pies tal lejado del que camina luciendo su cortez si alguno entiende sabe bien de donde vengo también también la batería Paco tengo algo que decir varios es que están comentando muchas mierdas de mi pero de apenas comenzando esta que tomen así estos detalles que me pongan vine de fin y partita solo me piden a veo que Asaki ciertamente más o menos tiene un estilo un estilo bastante depurado definido obviamente y y es un MC bastante agresivo ya aquí adentrado a la la básicamente ya el primer minuto cerca del tema ya yo sé que esto es un tema eh en donde van a ver sus pullas hay unas pullas para quien obviamente todavía tengo que adentrarme un poco dentro de la escena o sea por lo menos esa escena centroamericana eh para tratar de como que sacar no es lo mismo acá en Latinoamérica o con los artistas populares que ya una pulla y yo deduzco a este le está tirando a fulano le está tirando a su tano pero ciertamente va a venir con su pulla porque ya está rapeando eh lo que yo le digo de manera de un otro proclamo no ese yo soy y tú y pásame el micrófono que me lo voy a devorar me lo voy a comer está en modo de batalla cuando un MC se pone así sobre todo de la talla de este maestro es que ya él está preparado para lo que venga como digo es un tipo que viene del freestyle eh el freestyle es eh una de las partes bien esenciales dentro de su estilo como define su escritura y la trabaja ¿no? el beat está muy bien elaborado muy bueno y sobre todas las cosas veo que que ciertamente se siente cómodo fluye muy bien soy el que más lo quiso soy el que con rap te sube los dos brazos cuando erizo pongo tu culo en el piso no se ponga más jeans soy Eminem con piel marrón con una conga el imagen quien me imagino soy Eminem con una con wow le quedó buena esa banda imaginar una pelea en este ring en el que entreno como Goku con el maestro Karim no soy afín hacer el que los sueños de otro rompe pues la compa ya no es algo por lo que mi alma corrompe si no se han vendido aún es porque no hayan quien le compre pues no crean de esa letra que enseña lo alto del monte muy buena muy buena muy buena esa línea le reclama o por lo menos le dice y les da ese indicador a otros artistas que no te has vendido y quizás sigues en el rap pero no es no es porque no quieras hacer la música es porque no hay quien te compre no hay quien te firme no hay quien te firme no hay quien invierte en tu música esa línea fue buena ahora entendí que la dualidad es normal que estamos aquí para sentirme a veces bien a veces mal en la semana que pegué mi primera canción viral se llevó Dios a mi viejita en la sala de un hospital y todo esa parte esa parte fue bien dura y sobre todo mencionarlo en una canción muchas veces cuando perdemos un ser querido así los que amamos la música es bien difícil bien 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 difícil sin que a veces se nos haga un taco en la garganta lo digo por experiencia propia yo perdí a mi mamá en el año 2000 y hay canciones las cuales me las tocan y me toca la fibra del corazón pero duro la noche sigue fría lo mismo se sigue haciendo rap que aún lo mantenemos real porque no es el más real el que tire a la policía el más real es el que acepta que al ladrón lo conocía al día no pueden refudiar que esto es otro valor y suena crudo como en Navidad no recibí regalos para que lanzarle un penal para que apuntar las bocas y cuando quiero le jala tiene bodega está flotando muy bien muy bien me gusta mucho Saki sobre todo Saki porque Saki nos representa le gusta mucho jugar con la velocidad dentro de la letra eso es palpable retorcede se siente tipo traballingüístico por decirlo así es su estilo apresura el tempo lo baja de cierta manera pero siempre estableciendo un ritmo y un patrón perfecto como un escuantano como un escuantano al fin como de la rap del ring como de soprano como están de comodín estamos con un audio maldito como paolo maldín mi caso mi hijo ya están tachados en la lista quieren mi talento pita va a hacer falta pa' tu piece futuro Ruiz en Costa Rica a mí no a mi meta prevista los tengo bajo hipnosis desde que escucharon el oigan señores seamos todos caballeros que aceptemos la verdad que no es que así porque yo quiero si les molesta que la cara de Sibar si el rapero hagan algo sin llorar porque otro lo logró primero les digo yo bro o sea que es terrible es que es tremendo un muchacho a mí me gusta mucho porque irradia mucha comodidad y sobre todo tiene carisma a la hora de presentarte un video el video es uno que está bastante bien elaborado me gustó una que otra cosita quizás que yo hubiera tratado de trabajar un poquito más en cuanto a la iluminación pero sabemos que estamos en la pandemia y lograr juntar muchas cosas un equipo hacer quizás una mega producción por decirlo así pues a veces cuesta ¿no? pero fuera de ahí fuera de ahí el video lo encuentro bien dos tres locations aunque es que cuando tú miras el video los locations es meramente estético y decorativo porque tú lo que estás pendiente es a las barras de este ministro porque este ministro va con un swing y sobre todo va a una velocidad que tú tienes que obviamente prestarle bastante atención a lo que te está cantando y te está rapeando esta canción es de la que sale sin fumo y tengo ganas de aclarar un par de puntos con alguno vine para dar vuelta al marcador de un gol y no oportuno once como gonzález soy dos veces el uno y viene esta alegría sin pensar se lo quiero dedicar a a mi vida a mi vida a mi vida bueno señores ustedes saben lo que pasó ¿no? que hace muy pocos días cierra el video obviamente despidiéndose de su mamá pero a la misma vez también cierra el video con ese gol de la victoria muy duro Saki me gustó esa expresión a lo último donde los contrincantes les dice básicamente aquí les ve el repunte y le meto la chilena y le acomodo el gol o los limpio así que muy bueno muy bueno por Saki me gustó muchísimo muchísimo este video de verdad que sí así que felicitaciones sigue trabajando sigue luchando sigue haciendo las cosas que tienes que hacer que aquí estamos en The Rap Factor para meter mano este fue LowQ si te gustó nuestro video déjanos tu comentario en esta video reseña no es video reacción video reseña a cargo de Radio Callejón Urbano y este es tu segmento de Rap Factor LowQ se despide recordándoles a todos ustedes regálanos ese like suscríbete a nuestro canal dale un cascarazo a ese botón que está ahí arriba de subscribe y dale a la campana para que recibas todas las notificaciones de la campana cada vez que nosotros colgamos un nuevo video Orusha Saki el estreno de la reseña oficial la única reseña oficializada por el artista que el artista dice quiero que la haga es la reseña será todo hasta la próxima video reseña reciban un abrazo y bueno ya prácticamente tardísimo así que bonito lunes una bonita semana gracias a todos ustedes por estar aquí y apoyarnos sobre todas las cosas lo voy a ver si